Bueno, estamos atendiendo la invitación de la Junta Directiva aquí departamental. Queremos demostrar esos lazos de amistad que ya existe entre El Salvador, el Uruguay en particular con este departamento de Maldonado. Tuvimos el año pasado en diciembre una importantísima delegación de aquí del departamento de Maldonado en El Salvador en el marco de un seminario sobre reflexión en temas de política, democracia y turismo. Entonces ahora, dándole continuidad a ese encuentro, estamos acá porque vamos a planificar el segundo encuentro acá. Va a ser en el mes de mayo, mediados del mes de mayo de este año. Y queríamos pues estar presente y conocer de primera mano a la legislatura local. Hemos podido compartir con los legisladores, admiramos esa diversidad política, ese pluralismo que caracteriza a todo cualquier modelo democrático y nos sentimos no solo orgullosos y satisfechos sino honrados de estar presentes aquí en Punta del Este y en general en el departamento de Maldonado.